1, 2, 3 Yo ya no quiero ir a la escuela Ya me hizo bolas El profesor Nosotros pensamos lo mismo Que Choche Queremos maestra Y no el profesor Que no aguanta nada Y es bien repetido Me dijo que cuatro días más cuatro son ocho Y luego que ya se han dicho bien Ahora me fallo Que treinta y cinco Que se maturra con ocho también Que fina un todo y que vela Esta clase ni quiero comer La frontera Mi pata y mi ojito de café Ella sí Quiero comer Que no le entiende mi tapa en inglés Oye, pues muchacho ¿Qué tal está la maestra de crecer? ¿Qué está ahí? Yo ya no quiero ir a la escuela Ya me hizo bolas El profesor Nosotros pensamos lo mismo Que Choche Queremos maestra Y no el profesor Ya nos trae de encargo Qué bien preguntó Qué bien preguntó Me dijo que los dos despedes Estaban con los dos Desde el plano yo me defendí Le dije que a mí no me mete su broca A esa señora ni la conducí Que fina un todo y que vela Esta clase ni quiero comer Que fina un todo y que vela Si para el jodito de café Ella sí Quiero comer Cuna perra Que no le entienda Mi papa en inglés Ella sí Quiero comer Cuna perra Que no le entienda Mi papa en inglés Que no le entienda Mi papa en inglés Que no le entienda Mi papa en inglés ¡Gracias!